TVS, el super canal del centro con el partido Águilas del Zulia, Navegantes del Magallanes mañana reapareciendo Juan Francisco Castillo, John Carrillo Así es, una buena labor hasta ahora de John Ratliff quien pertenece a la Organización de los Bravos de Atlanta fue firmado, incluso escogido en la primera vuelta del Draft de 1993 su desarrollo pues ha sido un poco lento sin embargo todavía pues lo consideran dentro de los prospectos que podría en corto plazo estar lanzando en las grandes ligas Carlos Hernández al bate de cualquier manera en esa organización no es nada fácil así es, ubicarse allí en uno de los puestos de abridor casi imposible ya dos nada en el partido para Carlos Hernández 4 a 0 arriba la Guaira, sexto inning, parte baja cuenta igual una bola o una strike la Guaira con Ratliff, con Lupot que ha sido hasta los momentos el mejor pitcher del campeonato y con Felipe Lira quien va a debutar el próximo día viernes la Guaira está presentando a tres lanzadores de alta factura John Carrillo como son tres primeros hombres en la rotación Sí y bueno la incorporación de, bueno tiene ya varios días no fue desde el mismo primer partido pero el panameño Olmedo Sáenz se ha constituido en la figura ofensiva importante ellos tienen en este momento fuera de acción a Scott Krause han dado con una distensión muscular y pues ese centro de la alineación con Olmedo Sáenz, con el zurdo Kevin Barker y con el regreso de Scott Krause teniendo sobre todo a Jorge Belandia como uno de sus bateadores en la parte alta pues le da la garantía al equipo de los tiburones de que va a ser un equipo batallador Belandia, sus condiciones defensivas no las duda absolutamente nadie un campo corto de grandes ligas sin la menor duda su problema ha sido la ofensiva que ha venido incluso pues mejorando en los Estados Unidos en los últimos años Primera de Julio Cordido a Kevin Barker retiran a Carlos Hernández es el primero del sexto del Magallanes que sigue perdiendo cuatro carreras por cero cuando el turno corresponde a Andy Abad Magallanes sigue buscando un receptor para sustituir a Mitch Melusky quien por sentirse ya un pelotero con la calidad suficiente como para jugar en las grandes ligas pues no quiso venir a nuestro país en realidad ha trabajado bastante como receptor en triple A con la organización de los Astros y luego en el equipo grande La primera mala para Andy Abad ha sido el mejor bateador del Magallanes a principios de esta temporada ha mostrado su habilidad asimismo el desarrollo que ha tenido en los Estados Unidos en los últimos años este año batió mucho le dio duro a esa pelota por el jardín derecho va hacia atrás Landaeta, atrás, atrás y en la zona de seguridad un fieldé un poco extraño allí para Landaeta atrapó el batazo de Abad para el auto y número dos Magallanes sigue sin dar cuadrangulares en la presente temporada con dos outs el turno se corre hasta Richard Hidalgo y vean allí la sonrisa de Luis Landaeta observen ustedes en la repetición que nos ofrece nuestro director Ricardo Schwarz vean que cuando llega allí a la zona de seguridad guantazo allí medio raro oye un carrillo primero que dio media vuelta ¿no? dio media vuelta, le dio la espalda a la pelota y después terminó cazando mariposas y bueno Magallanes tiene 18 juegos consecutivos en temporada regular sin dar un cuadrangular los últimos 8 de la campaña anterior y los 10 que llevamos hasta ahora y allí pues también la intención en la directiva allá va el batazo larguísimo por el jardín izquierdo atrás el jardinero, atrás, atrás y... allá va... el cuadrangular de Richard Hidalgo por el jardín izquierdo el juego La Guaira 4 Magallanes 1 y lo reventó usted John Carrillo sí señor, allí tienen a Richard con ese cañonazo tremendo por el jardín izquierdo la bola a la cuarta parte de las gradas para abrir el score por el equipo de los navegantes Richard con esa campaña en la cual dio 7 y 4 de ellos en el astro donde Houston puede dar un cuadrangular en cualquier parte tiene la calidad, tiene la fuerza vean la repetición se la dejó en la zona del poder y allí Richard la depositó en el jardín izquierdo para poner en el juego 4 carreras por una un partido que se ha visto muy abierto vamos a ver si Magallanes puede reaccionar a pesar de lo abierto que se ha visto el partido 4 carreras no es una distancia inalcanzable vean allí como pegó en los tubos en la parte de arriba Terence Long es el bateador primera mala les decía que Magallanes de cualquier manera está buscando un receptor, un hombre un bateador de poder preferiblemente que pueda reforzar un poco la producción de carreras que ha fallado tanto en los navegantes en este inicio de la campaña 4 por 1 Magallanes sobre la guaira muy elevado ese batazo allá se la dejan a Cañate quien atrapa para el último out el sexto del Magallanes se va con una carrera honrón de Richard Hidalgo y en la pizarra de pasta y promociones y TBS el super canal del centro sigue arriba la guaira ahora 4 carreras por una ahí está nuevamente la conexión por parte de Richard Hidalgo le dio en el centro a una recta por todo el medio que le ofreció John Ratliff y ese aficionado estuvo a punto de guardar ese valioso souvenir John le pegó una mano y se contó los dedos después Sainz, Colón y Barker ante Roger Blanco aquí en el séptimo de la guaira el envío pegado al cuerpo en la primera mala Roger Blanco es un lanzador quedado unos cuantos bolazos en las oportunidades que le han colocado como lanzador en esta campaña tiene tan solo un inning y un tercio de actuación y en ese inning le dio dos pelotazos a jugadores de Pastora de los Llanos ahí tenemos la repetición y eso alguien que ha bateado de 3-3 en un encuentro pues le tiene que sonar un tanto sospechoso pero eso es producto de la juventud y así mismo podríamos decir que del arrojo de este lanzador Blanco que no tiene miedo de pichar adentro no, así es y también hay que tomar en cuenta que tiene estuvo un año completo sin lanzar por supuesto que poco a poco hay que ir tomando el ritmo nuevamente en la acción allá va otro pegado el picheo para Olmedo Sainz la cuenta está en tres malas para Olmedo yo recuerdo que ese era uno de los comentarios que hacía Antonio Armas de que había ocasiones en las cuales pues él tenía mucha precaución y eso le había sucedido a muchos de los grandes ligas de tener que estar aquí en nuestra liga mejor profesional donde pues hay ocasiones en las cuales uno tiene que enfrentar a un veterano pero de repente tiene que pararse allí ante un joven con este talento con esta fortaleza en el brazo y evidentemente al pensar en un pelotazo le puede amargar o echar a perder su carrera es algo como para tener cierto miedo o cierta preocupación van a pedir información al auxiliar de primera no, dice que no, Orlando Delgado así que hay cuatro malas para Olmedo Sainz va a la inicial, no a Yauts en el séptimo de la guaira los tiburones siguen arriba, cuatro carreras por una cuando el cuarto Cristóbal Colón viene a consumir su turno hay movimiento ya en el bullpen del Magallanes allá está el zurdo Erick Ojeda cuando va saliendo entonces el manager Alfredo Pedrique y pensamos, ¿será todo para Roger Blanco? por lo menos ya está allí en el centro conversando con él y este muchacho pues evidentemente hizo un buen relevo retiró los primeros cuatro hombres que enfrentó y efectivamente el manager Pedrique quiere ir llevándolo poco a poco luego de tanto tiempo de ausencia para tenerlo preparado nosotros nos preparamos para que con Erick Ojeda regresemos en la continuación del partido allí tienen entonces al nuevo lanzador, el zurdo Erick Ojeda tiene su cuarta aparición de la campaña tuvo una liga independiente en los Estados Unidos lanzó bien y es un pelotero que necesita estar en acción eso se ha demostrado en los últimos años que cuando tiene trabajo continuo Erick Ojeda es un lanzador sumamente útil esa curva cayó un poco baja ante Cristóbal Colón los tres turnos de Colón en la noche de hoy a la derecha le dio bien en el primero de frente al campo corto Rivas en el segundo le volvió a dar bien hubo una buena jugada de debate entre el Eficenter y en el quinto conectó hojita a la derecha todos esos turnos ante el zurdo Juan Carlos Pulido Johan Santana, Erick Ojeda, Hook Flender los tres zurdos de que dispone el manager Alfredo Pedrique para el bullpen del Magallanes pasó el bate Colón, primer strike ahí tenemos a Francisco Ramírez es el hombre que sentenció ante la consulta del chief ompire Orlando Delgado yo creo que hay que resaltar lo que el buen trabajo de los árbitros hasta los momentos John, no en este partido este partido ha transcurrido sin problemas digamos en toda la temporada así es, el comentario pienso que es general porque ha habido ocasiones en las cuales si bien es cierto pues hemos tenido que criticar a los de azul cuando están haciendo un buen trabajo pienso que hay que decirlo segundo strike como se apartó el ex big leaguer Remigio Hermoso hay que decirlo, se hizo un buen trabajo la liga hizo un esfuerzo y con Humberto Castillo y precisamente Francisco Ramírez a la cabeza se logró que los árbitros tuviesen trabajo fueron a la Venezuela Summer League por turnos a mantenerse activos también algunos han viajado a los de Estados Unidos así es, se le dictó algunos cursos aquí mismo en Venezuela en San Felipe específicamente y los frutos se están viendo en el campeonato el domingo en un juego muy difícil fueron muy buenas las actuaciones de Musulungo, de Antonio Pérez de Jairo Martínez y de Darío Rivero el zurdo Erick Ojeda un pitcher que no depende de su fuerza como ustedes observan un cambio de velocidad y una curva lenta de buen desarrollo mantiene pues fuera de balance a los bateadores contrarios tiene oportunidad allí Hernández de llegar a esa pelota para el primer out sigue en la inicial Olmedo Sainz ahora batea Kevin Barker se mantiene Carlos Barbosa a derecho calentando en el bullpen de los navegantes del Magallanes Carlos Barbosa y Emerson Bello conjuntamente con el receptor Logroño Outfielder Outfielder Víctor Londoño Víctor Londoño fueron los peloteros que recibió el Magallanes cuando entregó a Luis Raben a Melchor Pacheco y a José Luis Ávila por cierto Melchor fue cambiado en el día de ayer a los cardenales de Lara por razones financieras así es piconazo para Barker Lara pasando por un momento crítico diríamos hoy en la última información que tenemos estaban abajo 3 a 0 en el primer inning ante el Caracas y ya tienen 7 derrotas en la campaña un ronde a Lejón así es con 2 en circulación suena prematuro pero apenas estamos pero este campeonato es corto ya van 10 juegos con el de hoy tú sabes que por supuesto esa chispa criolla y esa chispa además magallanera pues se pone en funcionamiento con todas las cosas que suceden alrededor de nuestro béisbol resulta que los magallaneros dicen que ahora eso es una maldición que tienen los cardenales por haberle dado unos himnos rumbo al magallano buena línea de Barker hacia el jardín derecho la pelota le dio le hizo un extraño a Richard Hidalgo Richard como ustedes pudieron observar tuvo tiempo de enmendarse cortar la pelota y la guaira tiene hombres en segunda y en primera con un out cuando el catcher Frank Charles viene a consumir turno va saliendo el manager Alfredo Pedrique cuando vemos la repetición de la conexión de Barker y el momento en que la pelota se le levanta a Richard Hidalgo Carlos Barbosa en el bullpen va a venir a lanzar va a venir a lanzar es lo que estamos pensando en este momento él tenía que enfrentar lo trajeron para enfrentar a que todo el colón parado a la derecha donde es menos efectivo y al zurdo Kevin Barker le dieron ese batazo y entonces tendremos al nuevo lanzador en lo que regresa y entonces vamos a seguir y entonces vamos a seguir con el teléfono chotho y entonces vamos a seguir Carlos Barbosa, nuevo pitcher por el Magallanes en su tercera presentación de la campaña Frank Charles tiene en el partido dos impulsadas con un sencillo en el propio primer inning en total tiene de 3-1 el catcher de los tiburones de la Guaira el juego está 4 para la Guaira 1 para el Magallanes con un out en segunda corre Olmedo Saenz en primera lo hace Kevin Barker el tiro de Chávez a la inicial buena jugada de Freire parecía que había tiempo para hacer out a Barker sin embargo el disparo de Chávez fue de piconazo y Freire evitó que la pelota se fuera hacia el jardín derecho levantando ese piconazo utilizando su bullpen con la juventud de esos brazos allí este Carlos Barbosa el manager Pedrique pues tratando de mantener el juego por 3 carreras al Magallanes le quedan 3 turnos ha venido descontrolado aquí Barbosa y es la tercera mala está Ramón Ferreira calentando en el bullpen de los navegantes del Magallanes TVS el super canal del centro regresará mañana con más béisbol profesional aquí mismo en el José Bernardo Pérez Águilas del Zulia y navegantes del Magallanes mañana por TVS el super canal del centro aquí le marcan el primero a Frank Charles es el receptor y sexto bate en el orden del manager John McLaren Juan Francisco Castillo será el encargado mañana salieron los corredores y allá ponen out a Olmedo Sáenz anótenlo por la vía 25 pensaba que hubiera 3 out Olmedo Sáenz no pudo hacer contacto Charles y Chávez en combinación con Paz pone el inning en 2 outs allí tenemos la repetición picheó por todo el medio y al no hacer el contacto Charles es fácil la jugada en la antesala así es la cuenta en 3 y 1 significó al manager McLaren tener el instinto para intentar esa jugada agresiva si era la cuarta mala no pasaba nada el problema es que Olmedo Sáenz es un buen batedor pero no es un hombre rápido no es un hombre con habilidad para robar las almohadillas al ser el segundo picheo bueno quedó como se dice en el largot pagando allí en tercera porque lo esperaron 3 y 2 es la cuenta recuerden amigos Zulia Magallanes mañana por TVS el super canal del centro en segunda por la jugada Kevin Barker Feneira es el hombre que sigue calentando en el bullpen de los navegantes del Magallanes y está preparado ya Carlos Barbosa otro foul conecta aquí Frank Charles no pudo hacer contacto cuando salieron los hombres y luego ha conectado par de fouls de manera consecutiva mañana es miércoles popular aquí en Nostro Bernardo Pérez así es necesita de precio venga mañana al parque y pague la mitad en cada una de las localidades el batazo bueno por el jardín derecho no puede controlar la pelota Richard Hidalgo y viene la quinta para el equipo de los tiburones de La Guaira la impulsa Charles tiene tres remolcadas en el partido de hoy La Guaira está arriba cinco carreras por una daba la impresión de que había oportunidad de buscar el out en el home play pero la bola le volvió a hacer un extraño a Richard Hidalgo observan allí la repetición vean ese batazo como se cae allí en esta oportunidad nos dio la impresión de que fue más bien más bien Richard la bola tuvo un bote mediante el cual parecía que podía tomar la bola arriba e impulsarse para hacer el disparo sin embargo la pelota no tuvo la coordinación suficiente allí en ese movimiento como para tomar la bola el bateador de turno es William Oropesa 5 a 1 el juego esa carrera va a la cuenta de Erick Ojeda ha salido Jim Hickey a conversar con su lanzador cuatro le marcaron ha pulido todas limpias esta para Ojeda mira es interesante el tema porque a pesar de que no hubo una jugada de escogencia el lanzador Roger Blanco dejó un hombre en circulación y ese hombre fue tratando de robar pero en realidad pues al no haber jugado de escogencia y el sencillo haberlo permitido de Kevin Barker para envasarse pensamos que tienen razón que la carrera le debe ser anotada a Ojeda porque lo que sucede es que si Olmedo Sáenz deja un si Olmedo Sáenz se le envasa a Roger Blanco y posteriormente hay una jugada de selección mediante la cual pues hacen a Osáenz pero continúa otro jugador vivo entonces de cualquier manera se le anota al lanzador original por decirlo así aquí está dominado Oropesa al guante de Carlos Hernández último out del séptimo de La Guaira seis y medio innings en la pizarra de Pastime promociones y TVS el super canal del centro sigue arriba La Guaira cinco carreras por una de la Pizarra la Pizarra Gracias.